Este video es diferente. No voy a pedirte un like, tampoco una suscripción. Creo que lo único que quiero pedir el día de hoy es conciencia y salud. Y es la razón por la que hago este video. Por muchos años pensé que una pandemia mundial casi que era un mito histórico. Y hace un par de años la realidad me cerró la boca. Hoy en día no quiero subestimar absolutamente nada. Y los movimientos militares y bombardeos de los que muchos ya se habrán enterado, provocados por la invasión rusa a Ucrania, podrían ser solo el principio de un evento trágico y devastador. Y la verdad es que lo que más deseo es estar equivocado. Pero creo que es lógico pensar que podríamos vivir una nueva guerra mundial. Aclaro que si vienen a este video a enterarse de nuevas noticias sobre este suceso, posiblemente este no sea el video correcto para ti. Dejaré los análisis políticos y legales para profesionales más capacitados que yo en el área. Sin embargo, tengo una opinión como profesional de la salud. Una opinión social y biológica frente a todo lo que está ocurriendo. Y en este video quiero dejarte muy claro cuáles serían las consecuencias mentales que por supuesto ya está dejando esta invasión en muchas de las víctimas del país afectado, pero también todos aquellos trastornos que podrían producirse en masa si esta situación no acaba de forma inmediata. Ante todo, mucho respeto para las víctimas, también para cualquier tipo de afectado, y por supuesto para ti que estás viendo este video. Gracias. Ignacio Martín Varo, psicólogo social que estudió en los años 80 las consecuencias mentales de una guerra, explica que este tipo de sucesos producen un trauma psicosocial definido como la cristalización traumática en las personas y grupos de las relaciones sociales deshumanizadas. Para este autor, el trauma psicosocial experimentado por las personas expresa unas relaciones sociales enajenantes que niegan el carácter humano del enemigo, al que rechaza como interlocutor en cuanto tal y al que incluso se busca destruir. En otras palabras, para que me entiendan bien este punto, la guerra causa un trauma tan profundo en la sociedad que nuestra percepción fracturada comienza a mostrarnos a otros seres humanos, en este caso a los que catalogamos como enemigos, como si fueran monstruos, no humanos, llevándonos a tener la capacidad de no empatizar con ellos y por ende poder celebrar su sufrimiento, odiarlos o incluso hasta hacerles daño. La polarización social sería otra secuela y tiende a la somatización. Las mentiras institucionalizadas precipitan problemas de identidad y la violencia aboca a una militarización de la mente. Estas son las palabras que el autor utiliza de la investigación de la que baso esta primera parte del video. Y este punto al que está refiriéndose trata sobre cómo la guerra parece tener una identidad propia, busca convencer a las personas de una necesidad de imponer o someter una idea y las decisiones militares como las que acaba de tomar Rusia frente a otra nación lo único que generan es la fuerte necesidad de violencia, encontrando así la guerra una razón en sí misma, siendo la agresión recibida la forma en la que justifico la agresión que voy a provocar. Todo este proceso es social en función de una conciencia colectiva, en donde los juicios morales parecen perder sensatez. En otras palabras, cada parte piensa con certeza que su actuar es el correcto, que sus decisiones obedecen a un sentido de protección, desarrollo, progreso o incluso un sentido de vida, aunque esto parezca irracional. Hitler, por ejemplo, parecía estar convencido de que sus decisiones eran las correctas, que moralmente estaba actuando en función del bien común, pero la realidad es que estaba completamente equivocado, hacía muchísimo más daño del que evitaba. Sin embargo, este punto de la explicación nos muestra que Hitler no fue el único villano de la Segunda Guerra Mundial. Claro que fue un villano, uno muy grande, pero no fue el único. La arremetida de Inglaterra contra ciudades y por ende contra ciudadanos alemanes, la violencia de los japoneses hacia los países aliados, y posteriormente el genocidio realizado por los Estados Unidos en contra de Japón, unido a la gran agresión infringida por parte de Rusia hacia la invasión alemana, posteriormente culminando en violencia en contra de alemanes, en su mayoría mujeres y niños que nunca dispararon un arma. Entre muchos otros ejemplos, son actos provocados por la militarización de la mente y, por supuesto, por las mentiras institucionalizadas, que intentan convencernos que existe violencia positiva, justificada o moral en función de las consecuencias que tiene. Pero la violencia es violencia, y el dolor y el daño que trae es irreparable. Pongo el ejemplo de la Segunda Guerra Mundial, pero este análisis podríamos realizarlo con cualquier otra guerra que hayas conocido, sea interna de un país o de magnitudes mundiales. Parece ser que siempre hay una posición sensata, pero luego de los primeros actos violentos llevados a cabo por cualquiera de las partes polarizadas, esa sensatez y empatía parecen esfumarse, y la respuesta correcta ante un panorama de guerra parece ser la violencia desmedida y el daño colectivo. A nivel individual, investigó Martin Baro, la guerra supone cambios cognoscitivos y conductuales ocasionados por la necesidad que tiene la persona que la sufre por adaptarse. Entre estos cambios podemos destacar la desatención selectiva, el aferramiento a prejuicios, la absolutización, idealización y rigidez ideológica, el escepticismo evasivo, la defensa paranoide y por último, el odio y deseo de venganza. Estos esquemas cognoscitivos y conductuales surgen y se configuran a partir de tres dinamismos adaptativos o de supervivencia. Hablamos de la inseguridad frente al propio destino, la carencia de propósito y aún de sentido en lo que se tiene que hacer, y la necesidad de vinculación o pertenencia personal a algún grupo. Pero quiero explicarles muy bien de qué tratan esas consecuencias a nivel individual al que acabo de mencionar, consecuencias que deja la guerra a todos los afectados e incluso en muchas ocasiones a personas que ni siquiera están implicadas. ¿Cómo es esto posible? Bueno, consecuencias como el odio, el refuerzo de prejuicios frente a una cultura específica, etnia o religión y la absolutización de pensamiento son ideas que podemos aprender por imitación e influencia social, sin necesidad de que sean creencias que crecen dentro de nosotros de forma espontánea. Un ejemplo práctico sería ver en estos momentos a Rusia como un gran villano, un villano que debe ser detenido y que debe también sufrir lo que ha hecho, creer que los rusos son personas malvadas o que quieren destruir. Todas estas creencias pueden convertirse en prejuicios y por supuesto pueden generar absolutos en nuestra mente y tú y yo podemos no estar implicados o ser agentes muy lejos de este conflicto. Lo que quiero que vean es que la naturaleza de la guerra es tan despiada y cruel, en mi opinión, es tan deshumanizada, que termina destrozando tus emociones e incluso afectando tu cognición, criterio, convicciones y creencias más arraigadas. Es como si los daños que provoca un evento de esta magnitud no tuvieran marcha atrás porque son tan extremos y la verdad es que en este punto no importa parecer exagerado porque creo que incluso la descripción queda corta para lo que en realidad se vive en una guerra. Los daños son tan extremos que luego de padecer en carne propia algo parecido, el trauma mental puede concluir en cambios de personalidad, depresión mayor, rastornos ansiosos, estrés postraumático, alucinaciones, delirios, desconexión emocional, bloqueo, ideación paranoide, ideación suicida, somatización, hipervigilancia, problemas de concentración o incluso demencia directamente. Y ya en este punto quiero dar mi humilde opinión de todo lo que hemos hablado. Un conflicto armado o bélico es, en toda su expresión, el reflejo de un fracaso estrepitoso por aquellos que lo causan. Es una derrota en la que perdemos todos los seres humanos. No hay ganadores. La guerra, a veces con un objetivo incierto, usualmente con uno demasiado absurdo para justificar sus costos, tiene un impacto no solo en los planos económicos y sociales. Además de la pérdida humana, las personas que consiguen sobrevivir se enfrentan a consecuencias devastadoras. En estos momentos hay personas en Ucrania y sé que muchos otros países del mundo enfrentan guerras internas o sometimiento. Pero menciona a Ucrania como ejemplo para hablar de un punto general. Muchas personas hoy día en Ucrania no solo pierden a sus familias, sus hogares, sus vecinos, los lugares que solían frecuentar, su identidad y su estilo de vida. Muchos pierden también parte de su salud mental, que como expliqué en las consecuencias individuales, nunca vuelven a ser las mismas personas que eran antes de estos despiadados sucesos. Es muy probable que implícitamente ya estemos siendo influidos con percepciones de odio y venganza hacia una población específica. Y creo que este tipo de consecuencias sociales son las que deberíamos tener en cuenta a la hora de analizar un problema de esta categoría. Los seres humanos tendemos a generar héroes y villanos para entender nuestra realidad de forma más sencilla, para darle un sentido moral a nuestros actos y que estos no nos perturben o no nos hagan sentir culpables. Pero la realidad es que objetivamente, en una guerra, sin importar la fuente de violencia, las consecuencias siempre serán sufrimiento y dolor, sea por defensa, sea por ataque, sea como consecuencia de, o sea para prevenir algo. Y mi posición profesional siempre será que la consecuencia de cualquier tipo de violencia nunca será positiva, sin importar lo práctico y útil que sea para algunas personas, en función de un bien común. Yo creo que aquí cada persona cuenta, cada ser humano. No importa su nacionalidad, creencia o ideología, el sufrimiento es sufrimiento. Y la realidad social del oriente de Europa en estos momentos es más que preocupante. Como inicié el video, te invito para que participes de este debate. Y aunque sé que no todos lo cumplirán, te pido que tu opinión sea respetuosa y oportuna. Es válido tu criterio. Pero te aseguro que a veces es muy fácil lanzar conclusiones desde la comodidad de una realidad diferente a la que se vive en esta noticia. Lo digo porque nací en un país que estaba en guerra consigo mismo, en el cual he observado cómo crece el odio, la polarización y el sensacionalismo. Pero al final, agradezco no ser una de las víctimas del conflicto armado colombiano, porque he conocido muchas personas que sí lo fueron. Y les aseguro que opinar o hablar es mucho más sencillo que padecerlo en carne propia, donde ya los diálogos pierden sentido. Y tú solo tienes dolor, tristeza. Tú solo estás inconforme y no entiendes el por qué. Déjame saber qué opinas de todo esto. ¿Cuál es tu postura? ¿Cuáles crees tú que sean las consecuencias de todo lo que está ocurriendo? ¿Y cómo crees que debería terminar todo? Yo espero que no se llegue a las instancias de una guerra mundial. Espero que la violencia no siga trayendo más violencia. Pero siendo objetivo, creo que el ser humano a veces parece buscar estos escenarios de forma intencional, como si de alguna forma sacara un provecho de todo esto. Como siempre, espero que hayas aprendido algo nuevo en este video. Su amigo Ness se despide. Gracias y hasta la próxima. Gracias.